Imprescindible tener una perspectiva de género en toda la problemática de la neomovilidad porque es una nueva manera de justamente poder tener una ciudad mucho más sostenible y marca una diferencia cuando vemos cuáles son los motivos, por ejemplo, de la trayectoria del movimiento de mujeres y de hombres, las problemáticas que tienen también en los medios en que se transportan, cuál es el uso que hacen, el motivo por el cual usan el medio de transporte. Ahí la división sexual del trabajo marca diferencias para unos y para otros. Y no solamente para mujeres y hombres, también estamos identificando en otras poblaciones como las poblaciones LGBTI, donde es mucho todavía el camino que nos queda para transitar, pero evidentemente es una necesidad para ser más inclusivos, para ser más sostenibles y para también poder aportar a esa igualdad de todas las personas con la evolución. Y el PNUD desde la oficina está acompañando un proyecto que tenemos, el proyecto de neomovilidad. Formamos parte del equipo técnico sobre género e inclusión, acompañamos los procesos de gestión de conocimientos, de intercambio, de cooperación sul-sur y este evento también nos permite eso, poder conectarnos con otros países, con otras experiencias, que tenemos desafíos comunes y una apuesta común, que es hacer desde la neomovilidad un aporte también y una contribución al desarrollo sostenible, con inclusión y modificación.